Serio entre millones de personas a las que les gustan los superhéroes, ¿alguien podría intentarlo? ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? La palomera de Thanos, la cabeza de Thanos, que van a dar en Brasil, de Brasil, madre mía, madre mía Y los demás países nos tenemos que conformar aparentemente con unos vasos metálicos a donde les llegue Pero mirad que pasada, ¿no os gustaría tenerla? A ver, dejadme los comentarios en vuestro país, ¿qué merchandising va a llegar? Aquí en España realmente no lo sé, creo que llegarán los vasos tristes estos, pero madre mía con Brasil, ¿eh? Yo creo que está muy guay, no sé lo que puede hacer cada uno, dejadme los comentarios y recordad Hay que vengar a los caídos, ¿o no? Bueno Ah, qué aburrido